...curará un nuevo centro para aislamiento para COVID-19 con capacidad para 50 camas y personal médico permanente. En el barrio Vivosi de la zona central del municipio de La Guardia, su borgomaestre José Morales mostró su nuevo centro de aislamiento que cuenta con 50 camas para los enfermos por coronavirus. Este centro ha sido otorgado por el arzobispado, por el obispo. Acá vamos a tener 50 camas. Con una comunidad increíble, con una clínica. El centro que acaba de ser posesionado solo espera por los equipos médicos que llegan en los próximos días. Nos da un poco más de tranquilidad porque vemos que cada día tenemos un incremento. Nos sorprende que si no 5 son 8 o son 10. Silvia Luffy, directora del área de la salud del municipio de La Guardia, indicó que en el centro de aislamiento no solo brindará comodidad a los pacientes. Si no las garantías, ya que contará con los servicios médicos las 24 horas. Como en todas las salas de aislamiento que tenemos en el municipio, nosotros contamos con un médico 24 horas al día, licenciadas en enfermería, auxiliar en enfermería. Tenemos igual el acompañamiento de especialistas que vienen y hacen las visitas rutinarias. Pero igual el acompañamiento médico es 24 horas al día con la revisión igual periódica de todos los pacientes. Hasta la fecha, el municipio de La Guardia tiene 162 casos positivos por coronavirus, 162 sospechosos y 5 fallecidos en medio de un encapsulamiento que busca hacerle frente a la pandemia.